Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Una carrera profesional y por supuesto gustos y preferencias. Pero antes quiero agradecer a Bodega Santa Lucía que todos los domingos nos acompaña en nuestras ediciones de referentes desde Camargo para todo el país. Vinos y cinganis de la Bodega Santa Lucía. Desde Camargo, la tierra del sol y del vino. Tenemos selección exclusiva de vinos y cinganis artesanales, libres de químicos, ásperos, semidulces y dulces. Pedidos al 77 13 44 61 o al 77 13 97 79. El programa el día de hoy tenemos un personaje que sobre cuatro ruedas hizo rugir a todo un país que con su carisma y su humildad ganó el corazón de toda Bolivia. Hoy en referentes, Walter Mario Nociglia. Nacido el 4 de enero de 1962 en Sucre. Profesión piloto de motos y cuadra tracks. Ya se lo presentamos y lo tenemos aquí en nuestros estudios de Avia y A la Televisión. ¿Cómo está Walter? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Oscar. El gusto es mío y para mí un honor estar acá. Bueno, vamos a presentar un poco lo que es la biografía de nuestro invitado especial, Walter Nociglia. Y rápidamente nos vamos con nuestras preguntas porque nuestra audiencia nos está escribiendo en las redes sociales, en nuestras plataformas de Facebook y también en la página web oficial. Adelante con la biografía. Hoy en referentes, tenemos a un campeón que se ganó el corazón de todo un país. El famoso lobo del desierto, que con su cuadra track y una enorme pasión, llevó al podio internacional a nuestra madre color. Walter Nociglia nació el 4 de enero de 1962 en Sucre, Bolivia. Se inició en los deportes de motor en 1977, con sus 15 años, participando en campeonatos nacionales e internacionales. En 2014 se inscribió en el Dakar, hecho que impulsó su carrera profesional y le dio la oportunidad de participar en la carrera más difícil del mundo. Estuvo presente en todas las ediciones hasta 2017 y obtuvo su mejor resultado en 2015, donde llegó tercero en el ranking general emocionando a toda Bolivia y poniéndola en el podio internacional. En la edición de 2016 llegó sexto y en la edición de 2017 ganó la tercera fase, convirtiéndose en el primer piloto boliviano en ganar una etapa del Dakar. Padre de dos hijos que les heredó la pasión por las motos. Hoy en referentes, Walter Nociglia. Gracias nuevamente, Walter. Bienvenido al programa. Y vamos a retroceder un poquito, muchos años, y también conocer parte de todo lo que es ese legado que tú tienes, pero también lo que ha sido tu familia. La Ciudad Blanca es una linda ciudad para nacer. Tengo entendido que tus padres son chuquizaqueños. Sí, evidentemente. Nacido en Sucre, toda mi familia es de Sucre, y bueno, es una ciudad tuerca por excelencia, y obviamente es algo que nos ha tocado a nosotros también. ¿Tu mami era fanática de las motocicletas? Tengo entendido. A mi mamá le encantaban las carreras de motos y de autos siempre. No se imaginó que su hijo iba a correr algún día, y ella seguía sobre todo las carreras de autos por la radio, y hacía planillas, le encantaba. ¿Ella te incentivó? No me incentivó, pero ella vivía mucho el automovilismo y el motociclismo, entonces nunca pensó que algún día me iba a gustar de tal manera, ¿no? Entonces, ella estuvo con eso siempre en un principio, y a mi papá también le gustaban mucho las carreras, y bueno, obviamente en Sucre todos íbamos a ver las carreras, entonces... Era como una actividad tradicional. Ha sido una influencia en realidad, de cierta manera. ¿Y de niño? El tema de ver las carreras, me imagino que tú cuando jugabas, todos hemos jugado con cochecitos, ¿no? Entonces, te sentías parte de eso. Claro, yo era Oscar Crespo. Y de hecho, me encantaba eso, y como niño, cuando me preguntaban qué vas a hacer cuando seas grande, siempre decía corredor, entonces no sé si de moto, de auto, lo que sea, pero quería ser corredor, sí. Ya la tenías clara, entonces. Sí, sí, sí. ¿Cómo eras de niño? ¿Travieso? ¿Tranquilo? No, no, bien travieso, bien inquieto, entonces he dado bastantes problemas en la casa. Algo que te acuerdes de tu infancia, querido Walter, así que, que hayas hecho algún... a renegar a tu mamá, algún momento... No, no, éramos bien desobedientes, ¿no? Siempre hacíamos lo que decían que no se haga, y sobre todo salíamos siempre en bicicleta, a hacer cosas que no debíamos, teníamos accidentes, lo ocultábamos a nuestros padres, porque si no venía huasca encima, entonces hemos hecho cosas, pero dentro de todo, digamos, viví en una familia bien tranquila y normal. Pero, ¿en esos momentos de travesuras en tu bicicleta has tenido algún accidente que no querías que sepan tus papás, pero era inevitable? Sí, me he roto mis dos muñecas, y mis papás, las dos, en una caída de bici, y... ¿Cómo fue? Yo no sabía, estaba colado de un camión, y había una canaleta abierta, me tranqué ahí, me rompí las dos muñecas, no las podía mover, mi amigo me las jaló, y bueno, llegué a mi casa, no dije nada, no podía hacer nada, me dolía un montón, pero nunca avisado, y bueno, años después, en una radiografía posterior, me dijeron, pucha, qué mal curadas tus muñecas. Y en peruca las curaron. Sí, la verdad es que no sabía que se habían roto también. Claro, y a ver, ¿en el colegio cómo eras, Walter? ¿Estudioso? No tanto, no tanto. No era de los aplazados, pero tampoco de los mejores alumnos. Me gustaba mucho estar en clase con los amigos, y con lo justo pasar, ¿no? Ese era mi mayor... Era como que debo cumplir, ir a la escuela, pero no era tu pasión. No, no era. Claro, sin duda, ¿no? ¿Recuerdas a tus maestros? Sí, a varios, los recuerdo. Y muchos maestros, te aseguro, deben decir, era mi alumno Walter Docilia. Sí, no, de hecho, nos saludamos cada que podemos, y no hace poco, mi profesor de educación física me mandó una foto de él, y yo también, y ha sido una conversación interesante. ¿Y cómo le hagas el gusto? Ya me decías que tu mami, la radio, que iban a ver ustedes las carreras de Oscar Crespo y otros, pero ¿recuerdas a qué edad fue tu primera competencia y de cómo te decides? Bueno, mi primo, Marcelo Flores, primo hermano, él ya corría moto, es un poco mayor que yo, y para mí ese era el mayor referente que tenía, era un tremendo piloto, es un piloto que ha llegado muy lejos, y bueno, ahí surgió el hecho de correr, ya a mis 15 tuve mi primera moto. ¿Tu papi te la compraron, la moto? Sí, mi papi, y fue complicado. Y de ahí, bueno, vino una carrera y cuando hablé de correr casi me comen, pero al final logré el permiso de mi papá, mi mamá no sabía. Pero ya al comprar la moto es obvio que estabas ya en esa línea, que tarde o temprano le ibas a decir que ibas a competir. Yo sí, pero ellos no. Entonces, bueno, ahí vino la primera carrera y la gané. O sea, en la primera carrera ganas tu victoria. Sí, y ahí es donde mi papá se anima, digamos, ¿no? O sea, cuando vio el resultado ya cambió, cambió y a partir de ahí empezó a apoyarme. Claro, además, claro, ya tenías, se mostraba el talento y la pasión que tenías por las motos, ¿no? Sí, y cuéntame algo, por favor, Walter. Como piloto, ¿tú aprendiste a controlar la adrenalina? Sí, desde un principio. Creo que esa ha sido una de mis mayores virtudes dentro de este deporte, porque, digamos, en los primeros años y todo de mi carrera deportiva, no he tenido mayores accidentes, no he tenido accidentes muy graves. He sido un piloto bien conservador, nunca era el piloto más rápido en la pista, pero siempre ganaba las carreras. Siempre he sido muy calculador en eso y eso creo que ha sido mi virtud hasta el día de hoy. ¿Qué te pasa por la mente cuando estás en competencia? Bueno, en realidad es una concentración absoluta en lo que estás haciendo, ¿no? El momento que te pasan cosas por la mente viene un accidente, entonces, mientras estás corriendo, es una concentración absoluta hasta que en un Dakar entras a Bolivia. Ah, ahí ya, sin duda. Ahí te desconcentras totalmente. Por el cariño de la gente, la emoción. Por el cariño de la gente, la emoción, todo eso, correr llorando, eso ha sido terrible y hasta peligroso, ¿no? Pero era una cosa que no la podía controlar. Claro, sin duda. Me imagino que ha sido algo bastante fuerte para ti. Sí, era muy, muy fuerte porque... ¿Qué veías cuando estabas conduciendo en tu moto? ¿Qué veías? No, es que el momento, mi primera entrada a Bolivia la tengo muy clara, ¿no? Yo estábamos en el lado argentino y de pronto empecé a ver banderas bolivianas y de pronto una multitud de gente y todos gritaban. Era impresionante. Yo llegaba a escuchar como en un estadio, una cosa así. La emoción, la algarabía. Claro, y ver tus banderas, tu gente, todo era increíble. ¿Lloraste? Lloraste, claro. Mientras conducías. Sí, venía llorando, estaba así, pero muy emocionado porque realmente recibir ese cariño y ese, eso, tampoco me lo había imaginado, era una cosa difícil. Te invito, Walter, a que veamos, a ver, un video que ha preparado la producción. Esto era en Uyuni, en el Dakar, donde participaba nuestro referente, Walter Nociglia. Se va a bajar, Walter, Walter Nociglia. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo fue esta tremenda etapa? ¿Valió la pena, no? Mirar el recibimiento. Bueno, sí, todo. Ha valido la pena. Muchas gracias, Bolivia. Muchísimas gracias. Los amo mucho. Gracias, presidente, vicepresidente, gracias. De todo corazón, de todo corazón les digo, esto es único en Bolivia. Muchísimas gracias. Creo que no hay mejor cosa que ser boliviano en este mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Bolivia. Gracias a toda la gente que nos ha apoyado. No solo a mí, a Chavo y a todos los corredores bolivianos. Y también el amor que le hemos dado a todos los pilotos que han venido en el Dakar. Eso es Bolivia. Gracias, Walter. ¡Que viva Bolivia, TV! Gracias. Bueno, ahí, Walter Nociglia. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción más grande, ¿no? Bueno, esa ha sido la segunda vez. La segunda vez, pero igual se nota todo lo que... Y la gente como gritaba, ¿no? Sí. ¡Po, po, po, li, 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 ya, ya! Sí, así impresionante. Te llamabas Bolivia, ¿no? Te llamabas, Walter Nociglia. Sí, de verdad. Era algo impresionante. Además, era algo que no me lo esperaba, ¿no? Porque no estaba preparado para eso. O sea, yo fui a hacer lo que tenía que hacer y... Y tú estás muy concentrado durante el Dakar en lo que estás haciendo y de pronto se abre una ventana de estas y te vuelves loco con la gente, loco con ese amor, loco con ese cariño de la gente de Bolivia que creo que es incomparable. El Dakar en Bolivia creo que ha sido único. No he visto en ningún otro país que hayamos... que hayan tenido un público de esa calidad, ¿no? Me imagino que otros competidores igual deben sentirse así como decir, wow, la selección o la gente de Bolivia apoya a sus competidores, ¿no? No solo a los bolivianos, también a los extranjeros. Ha sido algo muy lindo. Que ellos nunca habían visto, ¿no? Sí, todos los pilotos estaban agradecidos con Bolivia por ese apoyo absoluto. ¿Y tienes una rutina antes de cada competencia? Bueno, en realidad, bueno, yo sigo una rutina todo el año, ¿no? De entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero antes de una carrera en el tema, digamos, de concentración o cosas así, sí, estoy muy enfocado en lo que voy a hacer. Siempre estudio mucho lo que va a pasar al día siguiente y en las horas posteriores a una alargada. Y trato de estar muy metido en las cosas que estoy haciendo. Entonces, me concentro mucho, trato de no hablar con nadie, estoy súper enfocado en lo que tengo que hacer. Esa es una de las virtudes también que creo he tenido y eso me ha ayudado mucho a hacer las cosas bien sin ni siquiera pensar que podía haber sacado un resultado así. ¿Alguna cábala? No. Nada. No, nada. ¿Eres creyente de Dios? Sí. ¿Rezas, te persignas o no? No. ¿O por separado? No, yo siempre estoy en oración con Dios. Ah, muy bien. Es un tema que lo tengo muy, es un tema muy íntimo conmigo y esa es una parte importante de mi vida también, ¿no? Entonces, toda mi confianza está depositada en Dios. ¿Qué haces con tus motos con las que vas a ir a competir? ¿Le hablas? No. No, nada. No, nada. Pero sí la mantienes muy bien. Sí, no, bueno, mi moto la tengo súper bien, pero si viene alguien y me la compra, la vendo, me compro una nueva. Es el rato, no, pero... No, y con la moto del Dakar igual, porque las cuadras que corrían en el Dakar no son mías, eran del equipo y nada, no le hablo, no nada. Yo, yo, yo simplemente, simplemente... ¿Revisas que esté todo bien en la cuadra atrás? Más o menos, porque el equipo que teníamos era muy bueno. Ah, ya, ellos se encargan de eso. Sí. Solo tú la... Yo tenía absoluta confianza. Esa es una parte muy importante en un deportista, ¿no? Tener esa confianza en la gente que trabaja contigo para que no tengas ninguna duda en todo lo que estás haciendo durante tu desempeño en una carrera. Bueno, te dan el cariño de la gente, de hecho, que te conozcamos también como Lobo del Desierto. ¿Recuerdas quién te ha puesto ese apodo? Claro. Ha sido el periodista Cobo, que me llamaba por teléfono y pasé en una entrevista y le decía, estoy en un desierto aquí, no sé dónde, entrenando y no sé qué, y de ahí salió el Lobo del Desierto. Y te quedaste con ese apodo. Pero ¿te gusta? Además eres bien conocido. Mira, no, no me molesta, pero tampoco es que me fascine. Pero creo que es una expresión de cariño muy grande y agradecido con eso también. Bueno, también las señoritas, las féminas de Bolivia, el Chuck Norris boliviano también, ¿no? Otro de los... Sí, sí, sí. Bueno, eso viene desde antes. ¿Qué dice tu familia de esos apodos más coquetos? No, lo disfrutamos mucho porque alguna vez he firmado autógrafo como Chuck Norris también. Ah, ya es cierto, lo dirámos. Cuando me lo han pedido no he dicho nada, lo he firmado, ya está. Como Chuck Norris. Un beso para tu ladita. Listo. ¿Tu esposa te apoya? Sí, 100 puntos. Ella me ha apoyado siempre, ella me ha conocido un corredor desde que nos hemos conocido. Y ella ha vivido, digamos, mi carrera deportiva todos los años que estamos casados y también los años que hemos enamorado. Y entonces, ella siempre ha estado a mi lado, me ha apoyado en todo y ha sido un pilar fundamental dentro de mi carrera deportiva porque ha sido importante recibir ese apoyo, ¿no? Yo tenía en quién apoyarme siempre. Eso es muy importante, ¿no? El pilar fundamental, la esposa que esté acompañando en todas esas pasiones que uno tiene, ¿verdad? Y sobre todo en un deporte como este, ¿no? Que es peligroso. Claro, ¿no? ¿Te ha aconsejado alguna vez? He dicho, no te emociones mucho en la carrera. Técnicamente ya debes saber hablar los términos que ustedes utilizan o no. Ella confiaba mucho en mí. Después he tenido muchos accidentes muy seguidos y creo que ha dejado de confiar un poco, pero al final siempre cuídate. Cosas así, pero muy levemente en ese sentido. Bueno, pero esta pasión también tú la has transmitido a las nuevas generaciones, a tus hijos que también están en esa misma línea y una línea de victoria. Sí, la verdad es que los dos chicos se han iniciado muy, muy pequeños, de tres años ambos. ¡Guau! Bueno, ¿qué manejaban? ¿Las cuadratrack, las pequeñitas? No, ellos manejan motos. Y ellos han empezado con motos de 50, especiales para niños. Han hecho el campeonato nacional. Y después han empezado a hacer ya campeonatos en otros países. Y bueno, siempre han tenido éxito en lo que han ido haciendo y hoy por hoy ya son dos pilotos adultos y en este momento te podría decir dos pilotos profesionales. Sí, sí, es cierto. Que realmente están sacando mucha cara por Bolivia. Sí, en diferentes competencias y al apellido Nociglia internacionalmente es reconocido, no solamente por ti, Walter, sino también por tus hijos, ¿no? Vamos a ver este video que ha preparado nuestra producción para nuestro invitado especial, Walter Nociglia. Bueno, desde que yo he nacido, desde que era muy pequeño, mi primer juguete inclusive ha sido una moto. Entonces, prácticamente es algo que yo lo tengo desde que he nacido. Y verlo a mi papá, desde que era muy pequeño, correr, competir, todo obviamente me ha despertado esas ganas, me ha despertado las ganas de correr, de probar con esas cosas. Que yo a mi papá lo veía como un superhéroe, como un ídolo, como algo muy lejano y tratar de hacer lo que él hacía. Entonces, desde pequeño yo creo que esta pasión ha empezado. Bueno, el Dakar ha venido en un tiempo muy importante, ha sido algo muy bonito. Pero personalmente, para mí, como yo lo veo y lo he vivido con el tema de mi papá y con el tema de nosotros, mi papá ha sido siempre una persona muy dedicada, una persona que siempre le ha metido muchas ganas, mucho esfuerzo a todo. Y siempre ha dado todo él en sí. Entonces, para mí, el Dakar no ha sido algo distinto a eso. Yo siempre a mi papá lo he visto una persona bien íntegra, bien completa en ese sentido. De realmente ponerlo todo, de hacer todo y de representar no solo a Bolivia, sino a él cumplir sus metas, sus sueños de la mejor forma. Entonces, para mí, realmente el Dakar solo ha sido un trofeo. Ha sido, digamos, el trofeo tal vez más importante en su carrera deportiva. Pero creo que no ha hecho nada distinto como para merecerlo. En lo personal es un privilegio poder seguir corriendo con él, poder seguir estando en la misma largada, en la misma grilla, en un motocross, o viajando, manejando moto, manejando cuatriciclo, manejando el UTB. O sea, realmente compartir esta pasión para mí es algo especial. Es algo que lo disfruto mucho y espero que pase lo mismo con mis hijos. La verdad que nosotros, la pasión que hemos vivido con el deporte, nos unió muchísimo como familia, como padre e hijo. Lo hemos disfrutado mucho y espero poder compartir lo mismo con mis futuras generaciones también. La anécdota más linda que tengo con mi papá fue el 2008. Fuimos unos cursos de motocross en Estados Unidos y tuve un accidente bastante fuerte. Me rompí las dos piernas, tive el perón de cada pierna. Para mí fue un momento súper especial porque él me acompañó durante toda mi lesión. Y bueno, obviamente estuve en cama por mucho tiempo. Y bueno, la pasamos súper bien, hemos jugado juntos un montón. Salimos en la silla de ruedas a hacer carreritas de silla de ruedas. Y la verdad que recuerdo con un cariño increíble ese momento. Y bueno, ese momento fue cuando realmente lo conocí a mi papá. Conocí su corazón y la clase de persona que es. Y el cariño también que tenía por nosotros sus hijos. Y nada, lo recuerdo con muchísimo cariño. Y para mí es algo que ha impactado en mi vida. Y desde ese momento ha cambiado totalmente mi relación con él. Bueno, el recuerdo que tengo de mi papá corriendo es todo Bolivia gritando su nombre. Y bueno, prácticamente levantándolo en brazos. Es el recuerdo que tengo. Realmente él ha sido un ídolo para toda Bolivia porque ha llegado muy, muy lejos. Y creo que también por el corazón que tiene y por el ser humano que es. No solamente por el deportista que es, sino por el ser humano que es. Lo he demostrado en el Dakar y creo que eso ha sido lo que ha pegado en todo Bolivia. Y el cariño de la gente también ha sido recíproco en ese sentido. Bueno, que lo amo muchísimo. Que ha sido una increíble guía para mí. Una increíble motivación también. Siempre he buscado poder copiarlo, poder llegar a lo que él ha llegado. Y realmente mirarlo cada día me da muchísima motivación, esperanza y mucho de todo. Porque la pasión que él tiene por el deporte, sinceramente no lo he visto en nadie. Qué lindas palabras de Walter Jr. y también de Daniel hacia su papá. Es mi héroe, es mi ídolo. Las emociones que han vivido juntos y que les estás dejando ese legado. La dinastía Nocilia va a estar también. Lo decía Walter Jr. Ojalá mis hijos también puedan continuar esto de las carreras de motocross. Emocionante. Sí, realmente es emocionante porque vivimos momentos muy lindos en familia. Estamos juntos mucho tiempo. Entrenamos juntos. Corremos juntos. Hacemos prácticamente una vida muy cercana. Y bueno, gracias a este deporte que nos une tanto, estamos muchas horas juntos y trabajando mucho por esto. Claro, ¿no? Tu hijo mencionaba algo interesante, ¿no? Hemos ido a hacer cursos a Estados Unidos, decía en una de las experiencias. Entonces, ¿eres de seguir conociendo más este rubro? Que obviamente ya tienes mucha trayectoria, pero ¿te interesa conocer las nuevas técnicas? No sé, en las motos. Bueno, sí. Desde muy chicos yo los he llevado a ellos a hacer cursos. Creo que lo que yo podía transmitirles no era suficiente. Siempre hay mejores. Siempre hay gente que te transmite cosas que uno no sabe. Y eso era muy importante para mí. Los he llevado a varios cursos. Los he llevado a muchas carreras internacionales. Y creo que es una parte importante. Es por eso el éxito de ellos también, ¿no? Es el hecho de haber trabajado al mejor nivel. A mí me gusta hacer las cosas de la mejor forma y de la mejor manera posible. Quiero la excelencia siempre en todo lo que hacemos. Y no es que lo exija, sino es parte de lo que sentimos y hacemos. Entonces, eso también hace que los resultados estén. ¿Cuándo eran niños tus hijos, eras exigente en el tema de las cuadratracks, de las motitos? Mira, sí y no. O sea, era exigente en algunas cosas. Pero también me costaba mucho como papá. Porque a veces exiges mucho y viene un accidente. Y después es como un cargo de conciencia, ¿no? Entonces, siempre he tratado de equilibrar esa parte. Porque no quería forzar cosas que después me tenga que arrepentir, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante que los chicos hayan tenido otros entrenadores. Y también hayan conocido de cursos en el exterior y todo eso. Porque el papá a veces los sentimientos no los puedes transmitir tal cual, ¿no? Sin duda. Bueno, Walter, nos vamos a una primera pausa. Y al volver vamos a estar con un sector que es muy esperado por nuestra audiencia. Hemos puesto tu fotografía toda la semana pasada. Y en el Facebook la gente comienza a comentar. Es el sector tertulia. Así que preparado, Walter. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro referente. Walter Nociglia, aquí en los estudios de Avia Yala Televisión. Y estamos en el sector tertulia de nuestro programa referente. Y queremos hacer, como siempre, agradecer a Bodega Santa Lucía desde Camargo para todo el país. Vinos y Zinganis de la Bodega Santa Lucía. Desde Camargo, la tierra del sol y del vino. Tenemos selección exclusiva de vinos y zinganis artesanales, libres de químicos, ásperos, semidulces y dulces. Pedidos al 77 13 44 61 o al 77 13 97 79. Bueno, estimado Walter, te vamos a invitar una copita de vino, por favor, un salud. ¿Por qué brindamos? Por las carreras. Por las carreras, muy bien. Porque sigas trayendo la victoria a nuestro país. Así que sea. Salud. Salud. Delicioso vino de Santa Lucía, las bodegas de Camargo para todo el país. Bueno, como te decía al principio, ya cuando estábamos en el anterior bloque, la gente comienza a escribirnos. De todos lados. Te mando un saludo. René Herrera desde Santa Cruz. Dice, estimado Walter, qué gusto verte en la televisión. Y a miles de kilómetros quiero preguntarte algo. ¿Cuánto cuesta inscribirse en una competencia como el Dakar? ¿Se puede decir el monto? Sí. ¿O un aproximado? Sí, aproximadamente 16 mil euros. Wow. Esa es la inscripción. La inscripción. Tal cual. Ah, mira. Interesante. A ver, alguien, Carlos Torrico de La Paz, dice, ¿estuviste conectado en tu carrera? ¿Algún momento sentiste que descuidaste a tu familia? Sí. Sí, sí, se siente porque la dedicación para una carrera del Dakar es, no es el Dakar, es un año entero. Entonces llega un momento en que realmente te das cuenta que hay un montón de cosas que no estás haciendo dentro de casa y, bueno, viene ese pesar. Pero, bueno, gracias a Dios tengo una esposa y unos hijos que entienden todo. Un salud por el Dakar, por favor. Salud. Salud. A ver. Vamos viendo. Ah, mira, una pregunta ahí. La hermenéutica es que si no quieres responder te tomas un buen sorbito, ya, Walter, por si acaso. Mira esta pregunta. Angie Flores desde Tarija dice, ¿qué bello que está Chuck Norris, boliviano? Bueno, y la pregunta es la siguiente, ¿fuiste mujeriego de joven? Muchísimo. ¡Qué sincero! Salud entonces, salud. ¿La esposa sabe? Sabe, claro. Peleaba cuando era novia así como que... Sí, mucho. Ah, muy bien, salud, por la sinceridad. A ver, Melisa Ortiz desde el departamento de Santa Cruz te manda un saludo, un saludo para el programa. Gracias, Melisa. Dice, ¿fuiste infiel alguna vez? A mi mujer nunca. No sé si antes ni después. No, no, a mi mujer nunca. Ay, ¿a las novias? A mi esposa, digo, ¿no? Claro, a la esposa nunca. Nunca. Muy bien, muy bien. A ver, otra pregunta, ¿qué es lo que te gusta de una mujer? Luz Cusi desde Santa Cruz. Gracias a nuestra audiencia de Santa Cruz que nos está escribiendo a esta hora de la noche. Bueno, lo que me fijo en una mujer es normalmente lo que me he fijado en mi mujer, porque ahora no... Ya no, claro. Basta con una. Basta con una. No, lo que me he fijado siempre ha sido su sencillez y la forma simple de hacer las cosas. A ver, desde La Paz, Pamela Gómez, te mando un gran saludo. Y dice, ¿a qué le tienes miedo, Walter? A muchas cosas. Le tengo miedo a tener un accidente fuerte en mi carrera deportiva, le tengo miedo a... Muchos piensan que porque haces un deporte de alto riesgo no tienes miedo. No, al contrario, tengo más miedo que muchos. Y sobre todo los temores son más grandes con mis hijos. A ver, un salud, por favor, porque la pregunta que viene a continuación... Quiero que sea sincero, querido Walter. Dice Carolina Rocavado, desde Santa Cruz, igual dice, ¿qué ha hecho una fan por ti que te haya llamado la atención? Que hayas dicho así, wow, aquí hay algo más. A ver, tengo una fan de muchos años que siempre escribe muchísimo y también con mis hijos y también con mi esposa. Ah. Esa es una fan especial para mí. ¿Puedes decir, aun es el nombre? No. ¿Pugiero no? Muy bien, pero ha llegado esa confianza, ese nivel de poder escribirle a tu esposa, a tus hijos. No, no le escribe a mi esposa, pero siempre... Pero manda saludos. Manda saludos. Ah, respetuosa. Respetuosa, sí. Eso es lo que más me gusta. Ah, qué bien, qué lindo. ¿Y de dónde es ella? ¿De La Paz? De La Paz. Ah, muy bien. Salud por la fan de Walter Nocilia, que debe estar viendo el programa. Qué lindo. Salud, salud. Salud. Walter dice, así como eres muy aguerrido en las carreras, ¿eres aguerrido en la cama? Fan. Nada más, no puso el nombre. Prefiero no responder. Tomo, Salud. Se puso rojo, Walter. Salud por Walter. Mira la gente cómo nos escribe, para que veas. Y tenemos mucha fanaticada femenina esta noche de domingo, ¿no? Cómo van preguntando, ¿no? Bueno, tenemos más. Vamos a saludar a toda la gente que siempre nos acompaña los domingos en la edición de Referentes. Y tenemos otra preguntita. A ver, vamos a... ¿Qué le dirías a tu esposa en estos momentos? Dice Juan José Torres. Te amo. Simplemente. Ah, muy bien. Concreto. ¿Eres romántico? No, no mucho. No mucho. No. Pero así se entiende. ¿Y la esposa es romántica? No, tampoco. Es igualita a mí. ¿Y cómo expresan su amor entonces? Así nomás, ¿cómo has visto? Ah, mira, muy bien. Un salud, por favor. Has pasado muy bien este sector de Tertulia. Gracias. Casi, casi. Y gula, te han hecho poner roja, me odioce. Prefiero no contestar. Muy bien, salud. Y de esta manera nosotros cerramos nuestro sector de Tertulia. Al volver de la pausa estaremos con más de nuestro referente, disfrutando un poco de la vida personal de Walter Nociglia. Salud Bolivia. Qué rápido pasa el tiempo y en esta noche de domingo nosotros disfrutando con nuestro invitado especial. El referente de Bolivia, Walter Nociglia. Querido Walter, ahora estamos en otro sector que es Bitácora. Te vamos a invitar a que puedas ver la pantalla y que vayas comentándonos qué te evoca cada una de las imágenes que te vamos a mostrar. A ver, eres tú de muy niño. ¿Cuántos años tenías, Walter? No sé, unos tres, dos, no sé, pero ¿cómo me vestían así? ¿Verdad? ¿Dónde era eso? Más o menos, ¿sabes? En algún chukisaca. En Sucre, en el Orsedal. Ah, mira, qué linda foto. ¿Quién te la sacó? ¿Recuerdas tu mami? No, no, eso no. A ver, vamos a mirar otro. ¡Wow, Walter! ¿Quién es esa niña? Ella es mi hermana Verónica, es la hermana menor y hemos crecido juntos. Ahí estás jovencito ya, ¿no? Sí, hemos crecido juntos y la quiero muchísimo. Ah, muy bien. ¿Y qué hace Verónica? Ella vive en Sucre. ¿En Sucre? Sí, tiene tres lindos hijos, dos hombres y una mujer y estamos en contacto permanente. La quiero muchísimo y siempre estamos juntos. ¿Cómo eres de tío? El preferido, creo. Ah, muy bien. Qué bueno, qué bueno. A ver, vamos viendo la siguiente fotografía. Bueno, es el día que salí bachiller con mi mamá. Ya. Mi mamá, una excelente mamá. He sido muy feliz de tenerla y realmente esta foto significa mucho para mí porque salir bachiller era... Era como un reto imposible y ha sido como darle la felicidad a mi mamá. Claro, ya cumplí contigo mamá, ¿no? ¿De qué colegio saliste, Walter? En el colegio San Cristóbal en Sucre. En San Cristóbal en Sucre. ¿Te acuerdas de tu promoción, de tus compañeros? Claro, nos juntamos siempre. Ah, muy bien. Qué lindo. ¿Qué hacen los demás compañeros? ¿A qué se dicen? No, de todo. Hay absolutamente... ¿Pero ninguno deportista? Otros deportes, sí. Ah, ya, mira. Muy bien. A ver, vamos viendo otra fotografía, por favor. Nuestra producción se encarga de ver este tipo de temas, de fotos. A ver, ¿quiénes están ahí? Bueno, ese es el primer año que salí campeón nacional. Ah, mira, en una competencia. ¿Quiénes están? A ver, de izquierda a derecha. ¿Puedes reconocerlos? Wilter Ocampo, el siguiente soy yo, el tercero es Walter Beckman y el cuarto es Vladimir Sarmiento. Casi todos de melena, ¿no? ¿Qué era la moda? Era la moda, la época. Muy bien. ¿Y este era tu primer triunfo que tenías de la competencia? Era mi primer campeonato nacional. Un campeonato nacional consta de ocho, siete, seis carreras y este era el final de todo el campeonato, el año 1980, que fue mi primer campeonato nacional. ¿Dónde fue? En La Paz, la última carrera fue en La Paz. Ah, qué genial. A ver, la siguiente fotografía que vamos a apreciar acá. ¡Wow, Walter con su moto! Sí, ese es en Alto Ipavi, en una carrera local, normal. ¿Recuerdas qué modelo era esa moto? 83, sí, 84. Mira, mira de linda la moto, ¿no? Y ahí la fotografía en Alto Ipavi. A ver, otra fotografía. ¡Oh! Esa foto de tu matrimonio. Es el día de mi matrimonio, sí. Un día muy feliz para mí porque no se consigue así tan fácilmente una esposa como la mía. Es bien difícil conseguir una así. ¡Oh, qué lindas palabras! Entonces, un recuerdo hermoso porque si hablo con los amigos y todo, pucha, no han conseguido lo que yo he conseguido. ¡Ah, mira! Estoy realmente muy feliz. Y te voy a dar un halago, Walter, porque mira, esa foto parece de película, ¿no? Ahí como si fueras un actor de cine y ella una actriz de telenovela, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. Linda foto, ¿no? ¿Dónde la conociste esa tu esposa? En Sucre. ¿En Sucre? ¿Ella es de allá? Sí. También, de Sucre. ¡Ah, qué lindo! Qué lindo. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención? A primera vista, antes de... ¿O ya la conocías de años? No. A ver, contanos si se puede saber en la tele. No, era... Él era acompañada al curso de mi hermano, de una de mis hermanas. ¡Ah, ya! De Sandra. Y... ¿Y ella qué le decía? ¿Me gusta tu hermano? No, al revés. ¿Tú le decías? No, a mi hermana le decía a ella, yo tengo un hermano que es corredor, que es esto, que es el otro. Que es simpático, que no te va a gustar. Y también me decía a mí, entonces, cuando la vi, dije, a ver, vamos a intentar. Y la busqué. ¿Y dónde fue el flechazo, así, el cupido, el momento así, donde ya...? Me vendió zapatos. ¡Ah, ya! Trabajaba en una tienda por Navidad y fui a verla y acabé comprando zapatos. Algo tenía que comprarle. Claro, no ayudarle. Ah, tu estrategia era esa. Dijiste ya, sé dónde vende zapatos, voy... No, vendía de todo, pero al final compré zapatos, pues no sabía qué hacer. Verdad, ¿no? Lo que uno hace por amor, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años de casado? Treinta y... Tres. ¡Wow! Este año. Muy bien, treinta y tres años de casado, ¿no? Sí. Imagino que tienen muchas anécdotas igual. Sí, por supuesto. De pareja, ¿no? ¿Qué es lo más recurrente que te dice tu esposa, Walter? Así que dice... Muchas cosas recurrentes en un matrimonio, pero... No, cuídate siempre. Ya. No es de las que has hecho esto, has hecho el otro, has cumplido con esto. No, no es así. Cuando llegas emocionado a la casa y dices, me he comprado otra moto, y dices, pero ya cuántas tienes, Walter, por favor. No, no, no se queja de eso. No tengo ese problema. No, 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 va bien eso. Qué bueno. A ver, la siguiente fotografía. ¡Ah, qué linda imagen! Eso es en Río Abajo, con los dos chicos. Un día que salimos a dar una vuelta, a divertirnos un poco. Y momentos muy lindos, ¿no? Porque son momentos que uno deja las carreras, deja los afanes, el trabajo y todas las cosas, para dedicarte 100% a tus hijos. Claro, que eso es lo más importante, ¿no? Y eso del cariño se ha replicado. En esta entrevista veíamos al principio igual, ¿no? Ese respeto y esa admiración que tienen por ti, ¿no? Sí. ¿Recuerdas alguna anécdota de tus hijos? ¿Alguna que te ha llamado la atención de alguno de ellos? Porque cada hijo tiene su carácter, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, lo que me acuerdo y me emociona siempre es que yo llegaba a la casa y salían corriendo, me abrazaban, me besaban, porque sabían que estaba llegando y me encantaba jugar con ellos. Entonces, dedicaba el 100% de mi tiempo después del trabajo a jugar con ellos. Entonces, esa imagen de que yo llegaba a la casa y me abrazaban así era... Además, me abrazaban fuerte así, me daban un beso así fuerte. ¡Qué genial! Una belleza. Y aquí con la siguiente foto, Walter, vemos ahí con uno de tus hijitos en la moto, ¿no? ¿La bulla nunca les asustaba si el rugir de los motores? No, al contrario, felices. Él es Waltico, cuando era chiquito salíamos a andar en moto todo el tiempo y poco más adelante ya estaba manejando moto él también. Ah, mira, qué linda, qué linda imagen. Muy bien, estas son las imágenes de nuestro sector bitácora. Y aquí Walter comentándonos y explicándonos un poco de las postales de su vida que hacen recuerdo y que sin duda emocionan, no solamente a nosotros que estamos acá compartiendo, sino también me imagino a nuestra audiencia. ¿Cómo te has sentido en el programa, Walter? La verdad, genial, porque he tenido a toda mi familia conmigo y feliz de poder responder preguntas tan bonitas y también poder contar cosas que normalmente no las cuento o no me las pregunto. Claro, ese es el objetivo del programa, conocer a los referentes no solamente en sus áreas donde ellos se han destacado, sino también conocer un poquito más que la gente, estoy seguro, y como hemos visto en las redes sociales, quiere conocer algo más. Walter papá, Walter el esposo, Walter el enamorado cuando estaba con la novia. Bueno, muchas preguntas que se hace nuestra querida audiencia todos los domingos en nuestro programa. Nos vamos a una pausa y volvemos ya en la recta final de referentes. Gracias por todo, Walter. Gracias, Walter. Estaba en Potosí hace un par de años y la verdad, cuando te vi llegar, cruzar ahí por mi lado, me llenaste de mucho orgullo. Gracias, Walter. Hola, Walter. Gracias por inspirar a los jóvenes bolivianos. Gracias, Walter, querido. Gracias por ser un orgullo nacional. Me da el cariño de la gente que expresa y que sin duda igual lo veíamos nosotros en las redes sociales cuando poníamos tu fotografía y te queríamos invitar en el programa a todo el mundo. Decía que venga, Walter, inclusive aquí en el canal todos emocionados por tenerte. Bueno, muchas gracias. Realmente me llena de ganas y me llena también de pasión, de más pasión por mi país porque eso es lo que rescato de mi país, ese cariño de la gente. Claro. Si fueras una moto, ¿cuál serías, Walter? Obviamente Honda. Honda. Ah, mirá, mirá qué interesante, ¿no? ¿Cuál es tu posesión más valiosa? Yo creo que mi familia. Sin duda, la familia. Sí. Cada uno de los miembros que son parte de... Sí, mi familia es lo mejor que puedo tener. Claro, ¿no? Ahora, ¿qué le pides a la vida? Has tenido muchos éxitos. ¿Qué más te falta en la carrera de la vida para cuando ya Dios decida, tal vez más adelante, llegues a la meta? ¿Qué le pides? Yo creo que no le pediría nada. Le daría más bien las gracias por haber cumplido mucho más que mis sueños. Nunca pensé llegar a ser campeón nacional, era mi mayor deseo, es decir, 21 veces. ¡Wow! No pensé correr el Dakar, he corrido seis veces. Jamás me... Mi mayor sueño era ser entre los diez mejores del Dakar, es decir, tercero y sexto. Jamás me imaginé ganar una etapa en el Dakar, he ganado dos. Entonces, yo creo que lo que haría es agradecer. Y lo dices tan fácil y a mí me admira mucho, ¿no? Dices 21 campeonatos nacionales ganados, seis Dakar, entre ellos ha salido tercero. Entonces, las palabras son bastante cortas, pero todo lo que conlleva es pues toda una vida, ¿no? De experiencia, de trabajo, tal vez también de emociones que se han ido juntando, pero para llegar a lo que eres. Sí, ha sido una vida muy intensa, muy larga, muy difícil de llevar adelante. El entrenamiento ha sido permanente, todo el tiempo he estado siempre con un entrenador en el gimnasio, siempre entrenando en la moto, en el cuadra. Ha sido bastante duro, ¿no? No te puedo explicar, tendrías que algún día ver lo que realmente hacemos para llegar donde llegamos, pero creo que es parte de la pasión que tenemos, de lo que amamos, y es parte también de hacer las cosas bien, de hacer las cosas que amas con toda dedicación. Por eso es que soy un agradecido a Dios de poder haber logrado más de lo que yo le había pedido. Walter, ya casi al término, has estado en muchos lugares, no solamente en territorio nacional. Te voy a hacer una pregunta, ¿con qué paisaje te quedarías? ¿En Bolivia y en el exterior, en todas esas carreras que tú has participado? Bueno, si hablamos de carreras en Bolivia, me quedo con el Salar de Uyuni, que realmente la etapa del Salar ha sido un sueño, ha sido realmente un sueño. Y fuera del país, algo que siempre me ha impresionado es, hay una bajada de más de dos kilómetros que llegas directo a Iquique, que se llama, hay dos, una se llama Los Lobitos y la otra se llama Los Verdes, ¿no? Me quedo con Los Lobitos, por el nombre. También, por Lobo del Desierto. Querido Walter, te voy a hacer entrega de Bodega Santa Lucía este vino, para que lo puedas compartir con tu familia, con tus hijos, en un momento bastante agradable. Gracias. Este es el regalo de nuestro oficiador y de nuestro programa. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a Bodega Santa Lucía. Y bueno, ya al término del programa, Walter, gracias por habernos acompañado, pero muy cortito, ¿cómo se define Walter Nocilia para mi audiencia? Creo que, para mí, Walter Nocilia es un referente del amor a un país. Lindas palabras. Muchas gracias. Qué honor haberte tenido en el programa. Gracias. Gracias, Walter. Bienvenido siempre a este medio de comunicación. De esta manera nos hemos despedido de nuestro programa referentes a esta hora de la noche de domingo. Estoy muy seguro que ustedes han disfrutado de esta edición con Walter Nocilia, que siga trayendo victorias para el país y que siga dándonos esas alegrías que todos los bolivianos acompañamos en cada carrera que él realiza. Adiós. Nos vemos. ¡Chao, Bolivia! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.